Tu cara no me suena todavía, arrancan con éxito los castings presenciales de la segunda edición. Tenoa y Arnau Vila serán los directores de la primera fase, mientras que Ángel Yacer acompañará a la cantante en la segunda. A3 Media Televisión y Gest Music ya han dado comienzo al proceso de desarrollo de la segunda edición de Tu cara no me suena todavía, con la convocatoria de los castings presenciales para encontrar a los nuevos concursantes. Con ello, el programa musical volverá a dar la oportunidad a personas anónimas que puedan aspirar a convertirse en estrellas de la imitación en la pequeña pantalla. En una primera fase de las pruebas presenciales, Tenoa y Arnau Vila podrán valorar el talento de los candidatos a concursantes. Estos deberán imitar, al menos, a tres conocidos cantantes. Una vez superado ese importante reto, los candidatos tendrán que demostrar que son capaces de imitar a un número más amplio de artistas. Será en este proceso final donde Tenoa también estará presente, aunque en compañía de Ángel Yacer. Las pruebas se llevarán a cabo en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. Los castings presenciales dan comienzo casi tres meses después de que se confirmara que Tu cara no me suena todavía tendría una segunda edición. A tres media ya ha asegurado que será Manel Fuentes quien repita como presentador, después del éxito que ha cosechado edición tras edición. De hecho, la primera edición de la versión anónima obtuvo una media de 18,6% de Sierre con 2.395.000 de espectadores, incluso a pesar de competir con la voz Kids. Nueva mecánica. Las críticas de la primera edición de Tu cara no me suena todavía se dirigieron hacia su principal diferencia con el formato original de Tu cara me suena, el hecho de que los concursantes no tuvieran permanencia desde el principio hasta el final de la edición. Por ese motivo, Cadena y Productora han optado por escuchar a su público, y los concursantes tendrán que demostrar lo que valen en cada gala, hasta la gala final, que terminará con un premio de 30.000 euros para el ganador. Gracias por ver el video.